Vamos a platicar con Ramsés Pech Razo, él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional, consultor y analista de estos temas, Ramsés Pech Razo. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada, Ramsés. ¿Cómo estás? Pues aquí sufriendo los embates de Pemex, ¿no? Que dicen que ahora sí... Ya somos dos. Que ahora sí ya no va a pagar, dice, si les debo no les niego, pero lana no tengo. ¿Cómo ves la situación de Pemex? Pues mira, está medio complicada la situación de Pemex ahora que... Bueno, ya vimos que las primeras observaciones que son las que vamos a tener un recorte del presupuesto para el 2016. Y vamos a tener otro gran recorte para el 2017 en función, sobre todo, del precio del hidrocarburo y que Pemex no va a perforar más pozos como es de desarrollo y exploración, basados en que van a tener todo su presupuesto concentrado en mantener la producción. Es decir, que lo van a ligar a su costo de producción. Ya veíamos los recortes de 2015, ahora en 2016, ya llevan prácticamente 25 mil empleados o personas que se quedaron sin chamba. Y se pronostica un recorte del 50% ¿hacia dónde van? Es hacer el ajuste, sobre todo, para que Pemex pueda mantener su costo fijo, es decir, sus costos operativos administrativos y de ahí en adelante puedan aumentar. Recuerda que el costo fijo va a ser ahora cubierto por el presupuesto de egresos. Y ahora lo que tiene que hacer Pemex es buscar ya sea alianzas o nuevas formas de tener ganancias para que puedan subsistir. Escuchaba en la mañana en una plática de café con proveedores de Pemex y te puedo decir, empresas de esas grandotas que tienen embarcaciones gigantescas y escuchaba que decían que están muy preocupados porque Pemex les está suspendiendo los contratos ya firmados y en algunos casos los que se están ejerciendo o aplicando. Y me decía el de una de estas empresas petroleras que se dedican a hacerlo de las perforaciones y demás no quiero decir el nombre de las empresas porque pudiera haber algunas implicaciones pero una se dedica a la perforación y es central, ¿no? Entonces, el comentario por ahí salía en que tienen contratos pero no se habían fijado que había una clausulita o si la habían leído, nunca pensaron que se las fueran a aplicar que dice en la clausulita que los contratos podrán suspenderse en caso de fuerza mayor y que considere Pemex que sea causa de fuerza mayor. Y resulta que estaban con unas plataformas que tenían que iniciar para hacer perforaciones y resulta que con el contrato firmado ya una vez que trajeron las plataformas a México todo lo que les implicó construirlas y demás pues les avisaron que se suspenden los contratos hasta nuevo aviso. Esto es posible Ramsés porque me llamó mucho la atención que me digan que hay esa clausulita, ¿qué van a hacer aquellos proveedores de Pemex que estaban ejerciendo los contratos y que les están diciendo que con la pena que suspendan y que no les van a pagar? Mira, yo creo que eso sí se puede realizar y bueno, en el contrato como tú bien lo dices sí está y se llama lo que se llama una cláusula de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor. Eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta porque lo que está haciendo Pemex hoy en día es que está basando su estrategia en mantener la producción, es decir, que está ligando todo su presupuesto a la parte de mantenimiento de la producción, es decir, reparación y terminación de pozos y todo lo que se referente a perforación de pozos y nuevos, ya sea de exploración y desarrollo como no hay un mismo volumen de obra realizada se están disminuyendo por lo tanto no necesitan el número de plataformas que se habían estimado de acuerdo a un programa. ¿Esto qué va a pasar? Que ya no es como el volumen que se está realizando ya no es el adecuado entonces están disminuyendo el número de equipos y otra cosa que le está pegando es el tipo de cambio como tú lo acabas de comentar. Oye Ramsés, aquí me surge una duda, pero de esas gigantes, ¿no será una mala decisión que no están viendo hacia el futuro? Porque recuerdo que hace más o menos cuatro o cinco años tomaron la decisión de no contratar esos barcos o plataformas estimuladoras de pozos que llegan y se pegan al pozo petrolero y lo estimulan para que produzcan y al no contratar estas embarcaciones estimuladoras dejaron de producir prácticamente un 30% de lo que venían produciendo y no tomaron en consideración que era mucho más barato mantener estimulados los pozos que dejar de estimularlos. ¿No estará sucediendo lo mismo aquí? ¿Están dejando de estimular la poca industria que nos queda petrolera? Lo que pasa es que por ejemplo las estimulaciones son limpiezas de pozos que habían en su momento tres barcos en la zona marina tenían de tres compañías. Lo que están haciendo ahorita es que la parte de terminación de pozos no solo está basada en estimular sino que puede ser reparaciones mayores que serían la recuperación de una tubería o menores como es la estimulación. Lo que van a hacer Pémez ahorita y que hacían anteriormente es que basaban su estrategia en el número de pozos a perforar para mantener la producción. Hoy en día ante la disminución de dinero van a tener que cambiar la estrategia y hacerlo solo con el mantenimiento de reparaciones de pozos y eso es lo que estamos viendo ahorita. Es concentrarse 2016 y parte del inicio de 2017 en mantener la producción por medio de reparación o terminaciones de pozos que están por concluirse de los que ya se perforaron. Entonces lo que vamos a notar ahorita, 2016-2017 es una disminución en la actividad de perforaciones ya sea de fase exploratoria o de pozos de desarrollo. Eso es lo que vamos a tener. Pues difícil, viéndolo por todos lados, desde todas las ópticas, una situación muy difícil porque si Pemex no le paga a sus proveedores ¿cómo quiere mantener, por ejemplo, la producción por un lado y por otro lado que los mismos proveedores mantengan los niveles de seguridad? Sí, y la otra cosa muy importante, que como tú lo acabas de denunciar cuando estabas dando los datos financieros, el tipo de cambio. Acuérdate que Pemex cuando hizo su plan estratégico 2016 que presentó a la Secretaría de Energía de la Comisión Nacional de Aerocarburos ellos tomaron como base el de 16.5, si no me equivoco, el tipo de cambio. 16.40, 16.40. 16.40. Acuérdate que Pemex paga a los proveedores en base al tipo de cambio vigente cuando pagan la factura. Y hoy en día, imagínate, si tenía 16.5 y ahora le va a pagar a 19. y tantos a un proveedor el día de hoy, de acuerdo al tipo de cambio que están comentando. Sí, hoy quedó en 19.15. Sí, básicamente tiene una pérdida por tipo de cambio. Pues nada más de entradita, ¿no? Aquí, ¿qué convendría? Tú como analista, ¿pensarías que México como país deje de producir petróleo para la exportación y se concentre nada más en el consumo interno, un millón doscientos cincuenta mil barriles, y que le deje de jugar al vivo? No, yo creo que lo que tenía que hacer el país es, bueno, primeramente, a ver, nosotros ya no somos un país exportador privilegiado en cuanto a diversidad de clientes que tengamos. Tenemos Estados Unidos y uno, dos o cuantos países. Lo que tenemos que hacer ahora es transformar los hidrocarburos, que no es lo que lo dejamos de hacer, pero como Pemex ya no tiene los recursos necesarios, hay que buscar aliados junto con Pemex o con empresas privadas que vengan a invertir, pero hacer la transformación de los hidrocarburos. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo ahorita, todas las compañías, o perdón, todos los países que eran exportadores, ya se dieron cuenta que con los ingresos que tenían de las exportaciones ya no le está dando abasto. Y si te das cuenta, Europa y Estados Unidos, que tienen la mayor cantidad de transformación, es decir, de refinerías y petroquímicas, ellos hoy en día tienen el poder del negocio. Claro, ellos lo vieron a futuro y a muy largo plazo. Hay que recordar que en México todavía hace nueve años se pretendieron construir refinerías y la oposición no lo permitió, ¿no? Y esto nos tiene postrados en este momento. Sí, por ejemplo, el barril te cuesta ahorita, supongamos, a veinticinco dólares y es un barril de ciento cincuenta y nueve litros, pero en esos cincuenta y nueve litros cuando tú refinas te sale alrededor entre setenta y ochenta litros de gasolina, que es decir, por la sola transformación del hidrocarburo a gasolina ya pagaste hasta dos barriles. No estoy contabilizando el diésel y que el ozono y todos los productos. Es decir, que la transformación hoy día es un buen negocio. Sí, que si hubiéramos tenido las refinerías, otro gallo cantaría. Ramp Césped, te agradezco mucho los comentarios y que nos pongas en perspectiva qué es lo que está sucediendo con nuestro Pemex, ¿no? Bueno, nuestro ex Pemex, porque ahora ya no sabemos ni qué sea. Sí, y como tú comentabas al inicio, que cuando los inversionistas notan que está mal la compañía, hay que inyectarle capital. Por ejemplo, ahorita lo que acuérdate es que la nación es el patrón porque está el secretario de Hacienda y la Secretaría de Energía, parte del consejo. Sí, pero después de que sangraron a Pemex con un ciento diez por ciento de impuestos, o sea, no solo le quitaban el cien por ciento de lo que recibía Pemex, sino un diez por ciento más de su capital, pues la llevaron a donde la tenemos ahorita, ¿no? Sí, con los cien mil millones que tenemos en pasivo de largo plazo de deuda. Bueno, y eso fue por setenta y cinco años, pero para cumplir con la ley de ingresos. Pues nada más, de ese tamaño son los patrones que tuvo nuestra empresa mexicana. Muchísimas gracias, Ramp Césped. Gracias, que estén muy bien de la tarde, cuídate. Gracias, Ramp Césped.